Aproximadamente un tercio de hombres que tienen problemas de erección se debe a una fuga venosa. ¿Qué es una fuga venosa? Pues durante el proceso de la erección es muy importante que las venas emisoras se compriman correctamente para que se acumule la mayor cantidad de sangre de los cuerpos cavernosos y el tejido esponjoso y que esta sangre se quede acumulada, que no salga. Entonces para ello es importante que las venas emisoras se compriman correctamente. Ahora, la fuga venosa, esto no ocurre. La vena emisora no se comprime correctamente, por lo tanto se pierde la erección fácilmente. ¿Cómo saber si tus problemas de erección se deben a una fuga venosa? Muy simple. Si puedes obtener una erección fácilmente pero la pierdes rápidamente, es muy probable que se deba a una fuga venosa. Y la prueba para mi definitiva es tomarte un inhibidor PD-5, lo que vienen siendo algún medicamento para la disfunción eréctil, como el Cialis, el Diagra o el Levitra. Tomarte una dosis, una buena dosis. Y si aún así pierdes la erección, es 100% seguro que se debe a una fuga venosa que tienes. Y aunque pueden haber varias causas de fuga venosa, como por ejemplo algún daño al nervio, como por ejemplo algún daño que se origina debido a una cirugía pélvica o alguna cirugía de la espalda, la causa principal son bajos niveles de testosterona. De nuevo, esto es algo muy, muy importante y todos los hombres deberían de centrar su salud en la optimización hormonal. Varios investigadores han demostrado y han comprobado cómo los bajos niveles de testosterona, cuando tienes niveles por debajo de los 300, puede atrofiar el miembro y desarrollar un tejido fibroso e inelástico. Y también hay varios estudios que se muestran, por ejemplo, sin ir más lejos, voy a colocar todos estos estudios a los que hago referencia en mi página. Voy a colocar un enlace en la descripción debajo de este vídeo. Hay un estudio en varios hombres rusos que tenían bajos niveles de testosterona y problemas de erección debido a la fuga venosa. Pues en estos hombres se comprobó cómo los inhibidores no mejoraban su condición. Sin embargo, cuando se les puso en la terapia de reemplazo de testosterona, un tercio de esos hombres obtuvieron, empezaron a tener erecciones fuertes, erecciones normales y saludables. Otro tercio notaron una gran mejoría cuando combinaron la terapia de reemplazo de testosterona con algún medicamento para la disfunción eréctil. Y estos resultados positivos también se observaron en otro grupo de hombres que no respondían bien al talafil, que es el activo ingrediente del cialis, y otro grupo de hombres que no respondían bien al sildenafil, que viene siendo el viagra. Voy a dejar un enlace hacia estos tres estudios en mi artículo, en un artículo que he escrito acerca de la fuga venosa en mi página. Entonces puedes chequear el enlace que aparece en la descripción debajo de este vídeo. Entonces, si ese es tu caso, te recomiendo que te hagas un panel hormonal completo, que chequees tus niveles de testosterona y tus niveles de testosterona libre. Si eres un hombre joven y saludable, estudia todo el material que hemos sacado de nuestra página para optimizar tus niveles naturalmente. Si quieres acelerar todo esto y quieres una solución rápida, te recomiendo el anillo de Dios, que es un remedio natural y homeopático. Es un anillo que se coloca en el miembro y básicamente vuelve a estimular la producción hormonal. Viene también con nuestro suplemento de ingredientes naturales para optimizar tus niveles de testosterona. Voy a colocar un enlace hacia el anillo debajo de este vídeo. Entonces, esa es la causa principal de fuga venosa y te recomiendo que te hagas un panel hormonal completo y a partir de ahí tomes un plan de acción. Si eres joven, te recomiendo que hagas todo lo posible para optimizar tus niveles hormonales por la vía natural, estudiando toda la información que hemos escrito en nuestra página y adquiriendo, haciéndote con el anillo de Dios también. Vas a observar grandes resultados y si eres mayor, visita a un especialista en anti-aging o a un andrólogo para que te ponga en la terapia de reemplazo de testosterona lo más pronto posible. Y nada, espero que os haya gustado todo este vídeo y sin más, os mando un abrazo.